Bienvenidos al segmento de Pagando con PH. Nos encontramos en el municipio de Azacualpa y estamos específicamente en el Festival de las Pupusas todos los domingos, los segundos domingos de noviembre. Ustedes están obligados a comer pupusas, todos los salvadoreños. ¿Por qué? Porque se celebra el Día Nacional. Es decir, todos los salvadoreños nos sentimos orgullosos de la gastronomía que tiene nuestro pulgarcito. Y la pupusa, ¿quién no ha comido pupusas? ¿Quién no ha preparado pupusas? Así es que nos invitamos, estamos aquí en Azacualpa porque están celebrando este festival. Lo clásico de nuestro país, las festividades. Así es que bueno, acompáñenme para que veamos parte del espectáculo y los negocios que todos tienen obviamente pupusas para degustar. Así es que vamos. ¡Gracias! 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 Estamos aquí, amigos, dentro del acto que está organizando la Alcaldía de la Casa de la Cultura, pero vamos a ver cómo está la mecánica del Festival de la Pupusa Salvadoreña, como pueden observar a mis espaldas esta parte de la gastronomía. Así es que vamos a preguntar de qué especialidad tienen. Miren aquí, con permiso, ¿de qué especialidades tienen ustedes? Hay frijol, queso, chicharrón, ayote, ajo. ¿Tienen la pupusa loca? Sí. ¿Y qué tiene la pupusa loca? Tiene chicharrón, frijol, queso, ayote, jalapeño y ajo. ¿Y hay diferentes precios y tamaños? Sí. Esas son de 3 por el dólar. Esas son de a dólar. Y hay de 65 que son aquellas. Y cuando vienen las familias, piden variedad, ¿se acompañan con chocolatito, café o con qué lo piden? Este, hay fresco de chan, soda, jugos y café. Ok, bueno, aquí estamos entonces en Azacualpa, en el festival. ¿Ustedes suelen siempre tener a la venta pupusas acá en Azacualpa? ¿A dónde se ubican? Atrás de la iglesia. Cuando vengan a Azacualpa, entonces ustedes visitan atrás de la iglesia. ¿Y su nombre? Olga. ¿Encuentren la pupusería de Olga? Sí. Ok, bueno, entonces ahí tenemos la variedad. ¿Es maíz molido? Maíz. Ok, es de maíz molido. La masa no es más seca, es puro maíz para que ustedes vengan también a degustar. Y miren ahí el volteadito. Vamos a ver el quesito, a ver si sale alguna con quesito quemado. Allá está, miren la del queso quemado. Miren, miren, miren. Ay, qué delicia. Ya pronto nos vamos a acercar como familia pues a comer y a degustar de estas sabrosas pupusas. Mientras, esperamos y disfrutamos de los actos que tienen conmemorativos a este hermoso festival. Muchas gracias. Chau! Estimados amigos, para que me reconozcan nuevamente, perdonen, vamos a quitarnos esto para que puedan escuchar bien. Pues este lugar en Azacualpa es bien icónico, muy reconocido, acá donde la pupucería, acá de los portales, para que ustedes también vengan a degustar, está siempre disponible para ustedes, miren el portalito, ustedes se pueden sentar a degustar con su familia, dejar su vehículo acá, es una de las zonas muy muy seguras, recuerden que para venir a Azacualpa tienen que venir por sobre la carretera troncal, la que conduce del lado de la zona longitudinal y ahí van a encontrar ustedes en el rótulo, después del estadio de Chalatenango, el rótulo que dice hacia Azacualpa y se dirigen pues para acá, este municipio que está muy bello y así es que vengan conmigo, caminen un poquitito para que ustedes vean que bonito es aquí, miren allá hay unos cerritos, las casas de Teja, es un pueblito pues muy alegórico que los recibe con los brazos abiertos y vamos a entrar, vengan conmigo, vamos a entrar aquí y vamos a entrar y miren pues ahí tenemos parte de los portales y allá están preparando unas ricas, deliciosas y exquisitas pupusas, buenas noches, por acá venimos y vamos a regresar con la familia para comer y solamente pues no sé si les podemos preguntar brevemente los tipos de pupusas que tienen, a ella, va, nos permiten entrar entonces, con permiso, miren acá que rico ese queso, ¿qué tal? mucho gusto, ¿su nombre? Rosa Rosa, bueno acá estamos con Rosa, ustedes preparan pupusas, ¿qué días? Todos los días Todos los días se pueden venir ustedes acá a Zacualpa, ¿cómo se conoce acá el lugar? A Zacualpa ¿Y la pupusería? Pupusería Rosita Pupusería Rosita, ustedes vienen, preguntan y ya todo el mundo los conoce por aquí Sí Bueno, entonces vienen, ¿qué especialidades tienen ustedes? Tenemos de chicharrón con queso, de frijol con queso, y tenemos de loroco con queso, de chile con queso, de loroco, este de, ¿cómo se llama? ¿De ajo? De ajo, de varias partes, de varias ¿Hay pupusas loca? Sí, también ¿Y de los precios también hay diferentes paridades? Sí ¿Hay grandotototas? Sí, de a dolas ¿Y los acompañan con soda o cafecito, qué más hay? Chocolate, lo que ellos quieran Ok, bueno, bueno, muchas gracias, miren, ahí está ahorita con una megapupusa Para que vengan ustedes también a degustar, bueno, muchas gracias, con permiso Bueno, pues vamos a venir más tarde también para degustar, así es que muchas gracias Y vamos a continuar con el evento para que ya luego nosotros nos despidamos Y ustedes me van a asegurar que van a venir aquí, a Zacualpa, así es que vamos Y bueno, querido equipo de Vagando, estamos acá también dentro del festival, están regalando chicha Ya saben ustedes qué es la chicha, es otro de los productos pura y netamente 100% salvadoreños Vamos a preguntar brevemente con mi camarógrafo, vamos a acercar un poquitito más ¿Es chicha la que están regalando? Sí ¿Y la chicha cómo se prepara? Fíjense que esta una señora la prepara con piña y dulce, cáscara de piña ¿La dejan fermentar o reposar por cuántos días? Ocho días, un mes O sea que esta la han preparado con ocho días o hasta un mes Sí Más tiempo, también se le puede dejar a un como quieren de fuerte ¿Depende del tiempo si es de fuerte? O sea, es fermentada, sí ¿No le ponen nada de alcohol? No, este no lleva nada de alcohol, solo con una cáscara de piña Ah, miren, interesante, así es parte de nuestros productos salvadoreños Y en ese momento lo están regalando, ¿verdad? Sí, es regalo de parte de la Casa de la Cultura de Azacualpa Ah, vaya, miren, eso no se hace solo para los festivales, ¿verdad? Sí ¿Dónde pueden encontrar productos de chicha aquí en Azacualpa o de la chicha? Miren que aquí no, aquí nadie hace eso, esto lo pide para eventos, lo han preparado, especial para este día Oh, bueno, especial, esperen el próximo año y miren ahí con hielito, acérquese para que vean cómo lo sirven y vean ahí la gente pues emocionada, degustando ¿A usted le gusta la chicha? Sí ¿Es rica? Sí ¿Y la niña también? ¿Toma chicha? No, ella no No, ella es para la mamá Ah, vaya, bueno, el producto entonces es para los adultos Ah, bueno, para los adultos, valga ahí la aclaración Bueno, ahí tenemos Para adultos, porque yo creo que tiene un poco de chaparro Ah, lleva piquete Bueno, ahí está entonces la aclaración Y bueno, ahí está parte también del evento para que ustedes sigan disfrutando Muchas gracias Bueno ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, es como una vez más Nosotros presentamos para ustedes un festival con mucho orgullo representando nuestro país El Salvador Si ven acá, están de Cacao Pera, es un baile muy, muy autóctono, pues de la zona de oriente De los emplumados de Cacao Pera Y desde luego, pues está la representación artística, el Día Nacional de la Pupusa La Pupusa, recuerden que viene, pues de la lengua náhuatl, no náhuatl, de México, sino que náhuatl, de El Salvador Y bueno, pues al principio, la historia de la pupusa, pues data, pues de nuestros tiempos pasados En donde, pues se hacía como media luna y era como con cuestiones de montes Y ahora, pues ya los españoles, pues introdujeron otras variedades de nuestra dieta alimenticia Que originalmente, pues del maíz Ahora bien, este día se celebra con muchísimo orgullo, pues decretado a nivel nacional Y disfrutamos, pues de este bonito evento aquí en Azacualpa Vengan ustedes, disfrútenlo, pero por favor, siempre apoyen lo nuestro Suscríbanse, compartanlo, dejen su edito arriba Dejen un comentario, si quieren ustedes que vayamos a un festival de su localidad Pues desde luego nos hacemos presente Mientras tanto, pues me despido con ustedes Y vean qué hermoso está el ambiente, el clima Y seguimos disfrutando, así que se cuidan Saludos, equipo de Pagando con PH Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!